El tema hormigón, podríamos hablar de lo que fuera. En el libro que tenéis en vuestras manos, el libro que tenéis en vuestras manos ahora sobre el museo, comienza con una pregunta. ¿Qué es más valable? ¿Un kilo de estón o un kilo de oro? ¿Un kilo de piedra o un kilo de oro? Adolphe comenzó con esta pregunta, su famoso test en los materiales de construcción. He copiado esa frase porque me parece maravillosa esa pregunta. Es una reflexión. Una reflexión que podemos preguntar si el kilo de estón es del Panteón de Roma o nuestra Sevilla Cathedral es más valable. Cuando nos preguntamos, instead de estón con concreto, con hormigón, acude a nuestra mente a lot of images, a lot of names. De Schinger, Freixenet, Mayar, Torroja, Nervi, Paduar, Candela, Slice, Jureglice o Sánchez del Río. Tenemos que mantener vivo ese recuerdo. Por eso necesitamos museos. Pero lo principal es que la obra siga viva. ¿Vale? Jerónimo. Estoy mirando, ¿eh? Estoy mirando. Estoy mirando. Por aquí no veo. Ah, vale. Estoy mirando, ¿eh? Bueno, es una divertida despedida, ¿eh? Pero, bien, te estaba diciendo que... Pero si tú quieres, me cortas cuando quieras. Ya que has ido relajado, pues ya llegaremos, ¿no? Ah, hasta donde llegues. No. A ver, le daré con la flecha porque si no, no doy, ¿no? Para el otro lado. Para el otro lado, muy bien. Bueno, en la placa veréis todos los que nos han ayudado durante mucho tiempo, ¿no? Fuimos a ver incluso al rey de España que entonces era príncipe. O sea, quiero decir, que lo hemos pasado muy bien juntos tratando de poder hacer el museo. Y lo hemos conseguido. Hicimos un concurso, como siempre, para el logo. Siempre pensando en nuestros alumnos y en los vuestros. Porque Italia, Alemania, mandamos siempre desde la Fundación Torroja a todos los países, ¿no? Y, bueno, nos pareció muy bonito. Y ese logo, que es como algo que vuela, envuelve el libro, ¿no? Bien, por ahí se entra, que vamos a entrar dentro de un rato, o dentro de dos ratos, vamos a entrar por esa puerta. Y deciros que Carlos Polo lo podrá confirmar, que los días que está abierto se abre cuando hay carreras de caballos y tenemos una media de casi 200 visitantes. El libro que tenéis en la mano está en cinco idiomas, inglés, alemán, español, italiano, portugués. Y ahora sacamos el de japonés, que no podemos revisarlo fácilmente. Pero confiamos en que esté muy bien. Este es el museo largo y estrecho debajo de la Tribuna Norte, que es donde Jerónimo consiguió un espacio extra ahí debajo, ¿no? El museo tiene esas salas, está dedicado el 80% a la obra de Torroja, y luego hay una sala, la S4, para exponer obras innovadoras, presumir de nuestros ingenieros españoles y arquitectos españoles. Algo que también es el legado de Torroja, ¿por qué él hacía eso? La siguiente es una sala, la S5, ¿verdad, Jerónimo? Para los caballos, muy chiquitita, ¿ves? Por eso el tiempo, hay que equilibrar. Entonces, una sala para los caballos convive en el museo, ¿no? Es un museo dentro de un contenedor y ambos del mismo dueño, del mismo personaje, ¿no? Y la S6 es una sala de proyecciones donde puede haber películas sobre caballos, sobre el hipódromo, sobre Torroja o sobre cualquier otra cosa. Como veis, la estética es como un mondrián negro con paneles transversales, las bases, los libros, eso, el puff, hay de todos los colores y los niños juegan y los apilan, ¿no? Hay asientos para niños pequeños. Se trata de promocionar que jueguen alrededor de imágenes que se quedan, de alguna manera, grabado en la memoria de los niños, ¿no? Imágenes, bueno, que les empiezan a preguntar y modelos, ¿no? No hay palabras, no hay palabras escritas en el museo. Las palabras escritas son muy escasas, ¿no? Y, bueno, de Torroja no vamos a hablar, que lo conocéis. Muy escasas porque tenemos códigos de lectura rápida para que te llevan a los archivos, el archivo Eduardo Torroja en el ministerio y te puedes descargar las memorias originales de Torroja, los planos, no están todos, ¿verdad? Pero, bueno, hay muchos. Y, luego, una pregunta, ¿no? Como comisaria del museo, dices, y ahora, menuda responsabilidad, ¿qué obras elijo de Torroja para poner en el museo? Y es que hay que agradecer a Torroja todo el rato porque ya lo hizo él por nosotros, ¿no? Él escribió un libro de las estructuras de Eduardo Torroja, de Stractor of Eduardo Torroja, y él eligió una serie de trabajos. Por cierto, eligió la mesa que está arriba, que no debíais de perder, cuyas patas son los tensores del forjado. Y dijo esta frase, ¿no? No están aquí todos mis trabajos, pero los que están representan aquello que buscaba y por fin conseguí. Luego, si echáis en falta algo, yo ya está contestado, ¿vale? Bien, es una broma. Ahí tenéis imágenes de la primera sala, maquetas que también hemos conseguido, ¿verdad? Jerónimo, que nos vayan financiando, que nos dé ceda el ministerio, ¿no? Es esa estética, esa desnudez, ¿no? De la obra, la desnudez también del museo. Los colores de la modernidad y solo frases de Eduardo Torroja. Los códigos, bueno, aquí no se ven, pero casi se ven, ¿no? Ahí hay un cuadradito, ¿no? Y los podéis ver. Hay detalles de maquetas, ese nudo, solo os cuento esa anécdota por si alguno no la oye. Ese nudo le dieron un premio a Torroja, son los años 40 y empieza con estructuras mixtas, hormigón y acero y le dan un premio por el nudo de soldadura que en aquellos momentos no era en España habitual, le dan un premio en Suecia y el regalo y el regalo es, entonces tú te lo sabes, ¿no? No, el regalo no lo sé. Ah, no te sabes el regalo, es lo mejor. Le dan una nevera y un coche, ¿vale? No entendemos por qué. Entonces era, pero entonces una nevera era... La nevera, no sé si era más importante que el coche. ¿Verdad? Por eso digo, la nevera era tremendo. Entonces, ese nudo lo hemos hecho nuevo y es giratorio, ¿no? Para verlo. Y parece un nudo muy normal, pero oye, gracias a él, un coche y una nevera. Tenemos una zona dedicada, por supuesto, a este instituto, a las publicaciones de Torroja, a las publicaciones de aquí, la revista Informes, la revista Materiales, todos los libros que se traducían aquí. Esto era una cosa de lujo. No sé dónde sacaban muy bien el dinero, pero traducían al alemán, a todo. Por eso, nuestro interés que el libro del museo también esté en todos los idiomas. En la fundación de la IAS, la IAS también tiene su rincón, la Asociación Internacional de Estructuras Laminares, nacida aquí, en el patio de atrás, en 1959, y que sigue viva aunque en el 69 cambió de nombre. Bien, una historia muy larga. Tenemos en la sala número 4, tenemos a Javier Manterola con el puente de la Constitución y todas esas cosas de cables, Tulia, esta bellísima imagen que, como decía Jerónimo, hay una arquitectura que convive con Torroja, pero es que parece una nave espacial que ha caído sobre la cabeza de esos niños con esos gorritos tan monos. esa desnudez, ese volar encima de ese público parece como que un platillo volante les está acechando. Bueno, es una opinión, pero pienso que sí. Y, bueno, tenéis la versión reducida del Este, hay otro libro en el cual han intervenido Jerónimo, que también está la restauración dentro del catálogo ese grande y yo creo que nos vamos a aprovechar el sol, no vaya que cambie el tiempo y empieza a llover. Vale. Bueno, y yo creo que Gracias.